Hola a todos, hoy estaba haciendo una rutina de plyometrics y dije esto lo tengo que grabar porque está excelente ustedes saben que yo he venido ya incorporando otros estilos a mi entrenamiento porque no quiero simplemente levantar pesas y ya, estoy haciendo plyometrics, sprints, planchas, de todo un poquito y esta rutina la estoy haciendo hoy, se las voy a compartir y vamos a necesitar un balón con peso si no tienen un balón con peso, les voy a dejar acá en la I, aquí o acá, un tutorial de cómo pueden hacer sus propias pesas en casa y también se los voy a dejar en la descripción en caso pues que no vean la, no sepan cómo direccionarse a la I Bueno, el primer ejercicio es flexión lado a lado, las personas que puedan hacerlo sin apoyar rodillas excelentes, si no, perfectamente pueden apoyar las rodillas vamos a hacer 10 a cada lado y vamos a descansar solamente entre 20 a 30 segundos entre ejercicio y ejercicio 10 a 30 segundos entre ejercicio y ejercicio y ejercicio se siente buenísimo, no solamente en mis brazos sino en este cortito de acá y las rayas del abdomen brutal, descanso de 20 a 30 segundos, continuamos con este ejercicio igual, si pueden empezar sin apoyar rodillas, excelente pueden hacer las que puedan sin apoyar rodillas, luego apoyan o todas sin apoyar o todas apoyar como les vienes a mi mamá, mi mamá, no creo resistir todas sin apoyar a mi mamá, no nos pretende cuando hagamos perfección, debemos direccionar el balón al pecho de esta manera buenísimo, se siente en pecho, estos gorditos, brazo, abdomen muy completos estos ejercicios no olviden hidratarse los aminoácidos para mi es lo máximo porque me ayuda a recuperarme más rápido de los entrenamientos del dolor muscular, aparte de eso me da mucha energía para este ejercicio vamos a hacer una combinación de bíceps con sentadillas y esta es una combinación de bíceps con sentadillas con sentadillas para que subamos bastante, quememos bastante grasa, tonifiquemos, continuemos, para este ejercicio vamos a poner nuestro pie en el step, toda la fuerza se concentra en la pierna que está apoyada y al mismo tiempo vamos a trabajar hombro elevado, brazos completamente extendidos, 10, cada lado, sin descanso, cambio de pierna, trate de trabajar fuera a punto lo mas que puedas. Se siente tan rico, recuerden que nos estamos exigiendo 20 segundos de descanso cronometrado, para este ejercicio nos tenemos el mando aquí arriba o arriba como ustedes lo que están mejor y comenzamos, flexionamos una pierna a la otra permanente completamente extendida, que se sienta en aductores y vamos a dejar otro lado, pero le vamos a agregar un heel, heel, heel sen body. Vente hasta 20 segundos al hacer esto muy importante, termine en el ejercicio, el movimiento con y otra hasta abajo, bien, y luego van al otro. No así como por hacerlo rápido, no lo terminan, y eso es lo que nos puede ocasionar, lesiones. Para este ejercicio, si es completamente junto, y sentadilla, elevo la pierna hacia el lado, vamos a contar 20, 10 y 10. Ahora vamos a terminar con abdomen. Muy bueno, ya saben que entre más peso va a ser más fuerte, pero cada uno lo hace a su ritmo. Este es livianito porque como vamos a hacer 3 rondas, con tan poco descanso es mejor no excedernos con el peso. Este es livianito, vamos a poner el balón en la mitad de nuestras piernas, extendemos, regresamos, tomamos el balón y extendemos. Entendido. Por eso, tómense en el tiempo de poner bien el balón, hacer el movimiento, balón o pesa, y si se sienten que aún no son capaces de hacerlo con la pesa en los pies, simplemente lo haces con los brazos. Listo, sencillo, no nos vamos a abarar por eso. Y para terminar, vamos a hacer una combinación de tríceps y abdomen. Posición enmarana completamente todo el tiempo, piernas elevadas, y el tronco un poquito elevado. A repetir, a repetir, a repetir. Tres veces esta rutina, y si quieren hacer una cuarta, excelente. Yo ya voy a hacer la cuarta. Ah, se me olvidaba decirles, el calentamiento es fundamental. Antes de hacer esta rutina, un calentamiento de 15 minutos, en cualquier máquina que les guste del gimnasio, y si entrenan en casa, el calentamiento lo pueden hacer con esta rutina que les voy a dejar. En la I, y o se las voy a dejar abajo. Una ronda del calentamiento, en ayunas no. Yo sé que hay rinco que la hice en ayunas, pero ese es un tema muy bueno que deberíamos hablar en próximos videos. Déjenmelo en los comentarios si les gustaría que hablemos sobre el cardio en ayunas, porque los estudios han revelado otro tipo de cosas, y yo ya no hago cardio en ayunas. Déjenmelo en los comentarios, les mando un besito, y nos vemos en el próximo videito. Chao. Sorry. Voy a reponer tu dos. I live in a true, 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 true.